Bienvenidos, buenas tardes. Vamos a hacer la siguiente práctica el día de hoy, ¿sí? Muy bien, entonces tenemos aquí, ¿no? ¿Me confirman si ya se puede ver las dos pantallas, la de la obra y la de Powerpoint? Sí, profe, sí, profe, sí, profe, sí, profe. Entonces vamos a hacer lo siguiente, estamos en la página número 4 que dice La Vaca Nicolás, ¿sí? Atiendan, por favor, lo que vamos a hacer. Lo primero, nos vamos al Powerpoint y vamos a la diapositiva, querida, diapositiva de título, ¿sí? Vamos a hacer la primera diapositiva. ¿Ya? ¿Estamos aquí con esta diapositiva de título? Sí, profe, sí, profe. Muy bien, ahora sí, vamos con lo siguiente. Vamos a poner como título La Vaca Nicolás, ¿sí? No, profe, a mí me aparece la primera pequeña y la otra más grande, no me aparece como usted. Ya, no necesariamente tiene que aparecerle esa pequeña, yo le hice así para que me aparezcan las dos pantallas, ¿sí? Sí, sí, pongan como título La Vaca Nicolás, ¿sí? Que ese es el título de este cuento. ¿Qué diapositiva? La primera diapositiva que se llama diapositiva de título. Ahorita, eh, eh, vamos a subir al hiducayo, ¿no? Al finalizar. Listo, pongan como título La Vaca Nicolás. En la parte donde dice, haga clic para agregar su título, vamos a escribir presentado por, presentado por y dos puntos. Aquí van a escribir su nombre. Hola, profe. Profe. ¿Qué pasó? No puede, no puede admitir, es que me voy a reiniciar, es que salió algo aquí. Sí, ya, listo, listo, Anthony, ya te agrego. Ya te acepto de nuevo, ¿ya? Listo, entonces pongan presentado por, y aquí van a colocar su nombre, ¿sí? Por ejemplo, presentado por Damaris Quiroz, presentado por Sarai Acosta, así, tiene que poner cada uno su nombre. Presentado por Melánica Yancella. ¿Cómo me puedo salir? Es que se me dañó la computadora y la tengo que reiniciar. Bueno, Magali, no te demores. Sí, profe. ¿Ya? Profe, escribimos el quién es el que escribió el libro o nuestro nombre. Su nombre, nuevamente, repito. Tiene que poner presentado por, puede ser, por Jeremy Jambay, por Anthony Vallejo, por Juan José Mora, así, tiene que poner cada uno con su nombre. Sí, sí, profe. Ya, en este caso. Creo que nos ha ponido los dos puntos. En este caso, como voy a hacer yo, voy a escribir mi nombre, pero ustedes, como van a hacer cada uno, tienen que poner su nombre. Dos puntos. ¿Cómo era de poner el dos puntos? Primero aplastábamos la tecla Shift. Sí, profe. Me avisan si se puede ver el teclado. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Aparece con la palabra pausa. Sí, aplastan primero esta tecla y después aplastan la tecla de dos puntos. Sí. Para que les aparezca esos dos puntitos. ¿Ya? Listo. Entonces, volvemos a la presentación. Entonces, colocamos presentado por, bueno, mi nombre, Paol Briceño. Y aquí tiene que ir el de ustedes. Y abajo colocamos el grado. Ustedes son quinto B. ¿Ya? Con eso tenemos ya la presentación. La vaca Nicolasa presentado por mi nombre, quinto B. ¿Ya? Hasta ahí. Estamos con la primera diapositiva. Sí, profe. Sí, profe. Ahora, me atienden, por favor. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear tres diapositivas más. Crean, por favor, aplasten Enter y crean tres diapositivas más. Uno, dos y tres. Es decir, en total van a haber cuatro diapositivas. Sí, profe, creamos de la misma. ¿Cuáles tres diapositivas de esas? Sí, tres diapositivas más. Aparte de la presentación de la carátula, van a ir tres diapositivas más. Profe, o sea, ponemos tres más solo en blanco. Sí, tres diapositivas en blanco. Por favor, todavía no coloquen diseño. Solo estamos trabajando en diapositivas en blanco. ¿Sí? Sí, profe, en total tendríamos cuatro diapositivas. Cuatro diapositivas, correcto. Cuatro, sí. Pero usted puso de título y objeto. Correcto. Las demás diapositivas van a ir con título y objeto. Ya les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. Muy bien. Ahora, volvemos al libro de obra literaria. Ustedes observen. Vamos a trabajar. Estas cuatro, ¿cómo le hago? Agreguen diapositivas. Ya vimos cómo hay que agregar. ¿Cuál era un método para agregar diapositivas? ¿Quién se acuerda? Enter. 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 Muy bien. La más fácil que es dar. Enter es muy fácil. Sí, entonces nos colocamos en la primera diapositiva, ¿sí? Y aquí vamos dando Enter hasta que nos salgan tres diapositivas. ¿Ya? Ahora sí, les decía, volvemos al libro de obra. Tenemos un párrafo, tenemos el primer párrafo, el segundo párrafo y el tercer párrafo, ¿sí? Cada párrafo nosotros vamos a copiar en una diapositiva, ¿sí? Por ejemplo, este le vamos a copiar en la diapositiva dos, el siguiente en la diapositiva tres y la última en la diapositiva cuatro. Solo vamos a trabajar con los tres primeros párrafos. Hasta ahí, ¿está entendido? Sí, profe. Listo. Volvemos, por favor. ¿Por qué hay que copiar eso? Ya, escuchen, por favor. Volvemos al PowerPoint. Vamos a la segunda diapositiva. Y vamos a borrar, atentos, por favor. Y vamos a borrar esta parte donde dice, haga clic para agregar títulos, ¿sí? Esta parte la borramos, por favor. ¿Cómo le borramos? Damos clic en el objeto, ¿sí? Tiene que aparecerles estos círculos. Y una vez que les aparezcan, aplastamos la tecla de borrar. ¿Ya? Y desaparece el título. ¿Ya? ¿Me avisan si lograron? Sí, profe. ¿Ya? Y una vez que borramos este cuadro, le vamos a hacer un poquito más grande. No fue cuál letra dijo, porque a mí, a mí cuando, cuando la aplasto, la aplasto, la D y me sale la palabra D. Ya no estaba, no estaba todavía dictando. ¿Cómo voy a decir otra vez, por favor? Yo ya borré, así me salió. A ver, repito nuevamente, repito, atentos, por favor, atiendan, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a la segunda diapositiva y vamos a borrar la parte que dice, haga clic para agregar el título. Esa parte le borramos. ¿Cómo le borramos? Damos clic en el objeto. Tiene que fijarse que les aparezcan estos círculos y aplastamos la tecla de borrar, ¿ya? Hasta ahí borramos la parte del título. Ahora, el cuadro siguiente, el cuadro siguiente le vamos a hacer un poco más grande, ¿ya? Y aquí copiamos el primer párrafo, ¿sí? Copiamos el primer párrafo. Yo ya lo copié, le aumento. Nicolás es una vaca alegre. Ya. Copiamos, por favor, Nicolás. Es una vaca. Profe, yo ya le acabo de copiar. ¿Le aumento el tamaño? No. Todavía no, Jerem. Vamos a copiar primero. Entonces, copien, por favor. Nicolás es una vaca alegre a la que no le gusta. La lluvia. Lluvia. Entonces, digo, copiando en la segunda, en la otra diapositiva, Sí, haces el mismo procedimiento. Porque, dice Nicolás, es una vaca alegre a la que no le gusta la lluvia, porque el día que llueve. Porque el día que llueve, su amo no la deja salir del establo a jugar en el prato. Entonces, tenemos el primer párrafo en la segunda diapositiva. Tenemos la primera diapositiva. Sí, profe. Muy bien. Ahora, en la siguiente diapositiva, vamos a hacer el mismo procedimiento. Borramos la parte donde dice agregar título. Hacemos más grande. Y copiamos el, ¿cuál copiamos de aquí? El segundo párrafo. El segundo párrafo. Muy bien. Entonces, seguimos. Es amiga de todos los animales. De la granja. Coma. El cerdo casimiro. El cerdo casimiro. Y Bruno el asco. Y Bruno. Profe, yo no puedo. Yo no puedo. Atienda, por favor. Si no puede trabajar en este momento en Word. Yo no puedo borrar donde dice puso aquí. Perdón. No puedo borrar. Borrar eso donde sale la pantalla de inicio. Me dice puso algo así. Aquí. Tienes que aplastarle al objeto y tienes que fijarte que te salga en sus círculos. Y ahí solo aplasta la tecla de borrar. Y se te borra. Ok. Y solo me falta el último par. Nicolás es muy coqueta. Es muy coqueta. Y nada más. Nada más. Al despertar, se peina, se peina el rabo, se peina el rabo y se limpia las patitas. Y se limpia las patitas. Y la cara con agua y jabón. Y jabón. Punto. Listo. Tenemos el segundo par. Es amiga de todos los animales de la granja. El cerdo Casimiro. Bruno. El aro. Nicolás es muy coqueta. Y nada más al despertar, se peina el rabo y se limpia las patitas. Y la cara con agua y jabón. Bueno, por cuestiones de tiempo yo voy a ir avanzando, pero ustedes, por favor, una vez que finalicemos, después lo hacen tranquilamente. ¿Sí? Solo quiero que ustedes sepan qué nomás va a ir en cada diapositiva. ¿Ya? Entonces, en la tercera diapositiva va el párrafo número dos. ¿Sí? Y en la última, ¿cuál va? ¿Qué párrafo va? El tercero. El tercero. El tercero. Muy bien. Repetimos el mismo procedimiento. Hacemos grande el cuadro. Y copiamos el último par. ¿Sí? Como les decía, por cuestiones de tiempo yo voy a ir avanzando, pero ustedes, por favor, una vez que termine la clase, lo completan. ¿Sí? En la mañana, cuando ha salido el sol, coma, Nicolás. Nicolás mueve el rabo. Mueve el rabo. Muy contenta. Y sale disparada hacia el prado para oler la hierba fresca. Ya le copié todo, profe, los tres párrafos. Y tumbarse perfecto. Y tumbarse sobre ella. Ella. Listo. Tenemos el tercer párrafo. ¿Ya? Le ponemos en la última parte, en otra pestaña para que hagamos ahí, pongamos una fotografía de una daquita. Ya, ya vamos a hacer. Ojo, ya vamos con las imágenes, ¿ya? Entonces, por eso, atentos, por favor. Repito nuevamente. A ver, a ver, Dani. A ver, Dani. Profe, en la tres, ¿qué párrafo está escrito? En la diapositiva tres está escrito el párrafo número dos. ¿Sí? Ay, ya, profe, gracias. En la diapositiva dos está escrito el párrafo uno. Y en la diapositiva cuatro está escrito el párrafo tres. Eso. Rafa, ya terminé, Sara, ya costa de escribir todo. Ya. Ya, vaya a mí también. Repito nuevamente, por favor, no se vayan a molestar. A ver, escuchen. No se molesten. Escuchen, por favor, no se molesten ahorita si es que no pueden continuar o hacer al mismo ritmo que yo. ¿Sí? Recuerden que después lo van a completar y lo van a enviar al educar. Les voy a dar el tiempo suficiente para que lo envíen. ¿Sí? Así que tranquilos, por favor, por el momento. ¿Ya? Listo. Entonces, dejamos un ladito el libro de obra. ¿Ya? Lo dejamos un ladito al libro de obra. Y ahora sí nos vamos a concentrar en la diapositiva. Ya. A ver, voy a volver a compartir. Profe, yo estoy donde dice esa misma de todos los animales de la granja. Escrito, dito. Listo. Entonces, estamos, a ver, atentos, por favor, niños, para que puedan realizar el deber. Escuchen. Una vez que ya tenemos las tres, las tres diapositivas, a ver, Daniel Morales, ¿qué te sucede? ¿Por qué estás enojado? ¿Qué te anda pasando, Daniel? Es que nos avanza, nos avanza a borrar. ¿Perdón? No se borra lo, lo que dice, lo del título que dicen las demás diapositivas. A ver, repito nuevamente. A ver, voy a hacer de nuevo. ¿Cómo borrar? Por favor, espero que esto ya quede claro. Les decía, tienen que señalar el objeto. El objeto. ¿Qué es señalar el objeto? Es darle clic al recuadro. ¿Sí? Una vez que le demos clic, tienen que fijarse que está en estos círculos. ¿Sí? Cuando aparecen estos círculos, quiere decir que el objeto está seleccionado. Y ahí les decía que simplemente aplasten la tecla de borrar. ¿Sí? Sumamente fácil. Se borra y ya no aparece el título. Y ahí les decía que hagan grande el cuadro para que ustedes puedan escribir los párrafos. ¿Sí? Está claro. Está claro esta parte. Sí, profe. Ya. Ahora sí. ¿Qué vamos a hacer? En este momento, una vez que ya copiamos, copiamos todos los párrafos, vamos a colocarle un diseño. ¿Sí? Colóquenle cualquier diseño que ustedes deseen. ¿Sí? Por ejemplo, yo... Yo le puse, profe, un diseño. Ya pueden ponerle cualquier diseño. ¿Sí? Eso no hay problema. Pónganle el que ustedes deseen. Voy a ir a ese para que le aparezca. Ustedes se acuerdan cuando nos mostró que puede, cuando vayamos a hacer una presentación, puede irse para arriba las letras cuando presentemos. Eso es animación. ¿Sí? Eso ya es animación. ¿Dónde hay eso? Y también hay que aplicar animaciones. Ya. A ver, vamos rápido porque ya mismo se acaba la hora. A ver, voy a escoger yo cualquier diseño. ¿Sí? Ustedes pueden escoger el diseño que más les guste, ¿sí? No hay problema en ese aspecto. Entonces, yo voy a escoger, a ver, voy a escoger este diseño. Ya. Solo vamos a suponer. Voy a escoger este diseño. Ustedes pueden escoger cualquier diseño. A ver, voy a compartir nuevamente. Ok. ¿Ya? Listo. Entonces, escuchen, por favor, escuchen. Una vez tenemos ya los diseños, vamos a ir colocando imágenes. ¿Sí? Entonces, para eso vamos a irnos al internet, al Google y vamos a buscar imágenes. Por ejemplo, en la primera nos dice que Nicolasa es una vaca alegre, pero que está triste. Dice, está triste porque su amo no la deja salir. Entonces, vamos a ir al internet. Vamos a ir al internet y vamos a buscar una imagen de una vaca que esté triste. ¿Sí? No sé si se puede ver ya la ventana del Google. Sí, profe. Sí, profe. Ya. Entonces, vamos a poner una vaca triste. Vamos a buscar una imagen de una vaca triste porque nos dice que Nicolasa no puede salir a jugar porque está lluviendo. Profe, la de allá, donde está llorando, a pegada. Este pongámosle. No, la de abajo de ella. La otra está llorando. Aquí vuelta dice que está triste. ¿Sí? Entonces, vamos a colocar la imagen, copiar y ponemos pegar. Esperamos un momento. ¿Ya? Y pegamos la imagen de la vaca Nicolasa que está triste. ¿Ya? Ya, profe. Listo. Entonces, está la primera diapositiva. Nicolasa es una vaca alegre a la que no le gusta la lluvia porque el día que llueve su amo no la deja salir. ¿Sí? Entonces, está triste. Vamos con la segunda diapositiva. Ahora, aquí nos dice que Nicolasa es amiga de todos los animales de la granja. Entonces, vamos a buscar en el internet. ¿Cómo se le puede hacer? En la segunda diapositiva vamos a buscar una imagen de un cerdo y de un asno. ¿Sí? Entonces, vamos a poner un cerdo feliz. que se va a llamar Casimiro, ¿ya? Vamos a ponerle a este dibujo. Vamos a suponer que él es Casimiro, el cerdo. Copiamos. Pegamos. Ya, ¿qué más nos dice? El burro. Bruno. El asno. Ya, vamos a buscar un asno feliz. Un burro feliz. O un burrito. Ya, vamos a suponer que este es Bruno. Ya, copiamos. Pegamos. Y por último, nos dice que Nicolás es una vaca coqueta. Ya, entonces, vamos a ver si es que nos aparece de una vaca. Una vaca que sea coqueta. Vamos a ver si es que nos aparece una imagen. Ya, a ver. Vamos a pegarle. ¿Cuál podemos pegar? Una vaca que esté... Ya. La vaca coqueta. La ha sabido ver una canción. Bueno, peguémosle a esta que está... Vamos a suponer que es una vaca coqueta. Entonces, pongo pegar. Y tenemos la segunda diapositiva. Ya, tenemos a las... Una pregunta. Ya, pregunte. ¿Sabes cuando yo quiero pegar una imagen sacada de Google de Word? O de WhatsApp. O de WhatsApp. Me sale control. Me sale control. Y de ahí me sale como una flechita. Le presiono y me sale pegar. Pero cuando le pego no me aparece. No te aparece. Inténtale otra vez. Ponle clic derecho. Copiar. Y cuando llegues a la diapositiva, le pones control B. Ya, pregunte. ¿Ya? Y el último dice. En la mañana cuando salió el sol, Nicolás se mueve el rabo muy contenta y sale disparada. Se han parado a oler hierba fresca y tumbarse sobre él. Entonces, vamos a poner una vaca. Vamos a buscar una imagen que esté de una vaca sobre una hierba. Les voy a poner vaca sobre una hierba. Veamos qué nos sale. Ya, podemos pegarle. Podemos pegarle. Podemos pegarle. Bueno, peguémosle esta vaquita que está aquí. Pero, mira, yo no tengo ese mouse. Yo tengo el mouse que es de la compu. Igual manera funciona lo mismo. No me asoma. No me asoma la plástica. El mouse que está en la portátil. A ver, escuchen. El mouse que está en la portátil. No sé si ya pueden ver la imagen. También tiene dos botones. El izquierdo y el derecho. ¿Sí? Entonces, para copiar la imagen, aplastas botón derecho. Copiar. Y vas a la diapositiva y aplastas control B. Profe, es que aplasto y me asoma. O sea, le aplasto y... Ya. Listo. Entonces, tenemos las tres diapositivas. ¿Ya? Porque yo se oculto, se le quedó el tiempo, profe. Ya me faltan cinco minutos. Ahora, para terminar, una vez que ya le colocaron las imágenes, ahí sí le ponen transiciones. ¿Sí? En cada diapositiva le van a poner una transición. ¿Sí? Y después le colocan animación. ¿Sí? Pero ojo, las animaciones van a ir en cada objeto. ¿Sí? ¿Cuántos objetos tengo aquí, en esta diapositiva? ¿Cuántos objetos hay? Uno. Uno. Seguro que hay uno. Dos. 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 Muy bien. Tenemos dos objetos. El texto y la imagen. Aquí, ¿cuántos objetos tengo? Cuatro. 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 Muy bien. Tenemos el texto y las tres imágenes. Y en la última, ¿cuántos objetos tengo? Seis. Dos. Dos. ¿Cuántos objetos tengo? Dos. Dos. Ahora le podemos poner los movimientos de pantalla. Sí, podemos ponerle. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, aquí, esta animación le voy a poner. Le voy a poner, o que aparezca, que se desvanezca hacia arriba. Y a la imagen le voy a poner un rebote. ¿Ya? Listo. ¿Cuántas animaciones tiene esta diapositiva? Dos. Dos. Muy bien. Dos. Ahora, ojo, no se olviden también poner transiciones. ¿Sí? Eso es lo que voy a calificar, que tengan transiciones, que tengan animaciones, que tengan las imágenes, que tenga el diseño, que tenga la carátula y que tenga el texto. ¿Sí? ¿Cuántas cosas voy a revisar en una sola presentación? ¿Sí? Fácil o difícil. Fractura, ¿eh? Por ejemplo, aquí ya le estoy colocando transiciones. Voy a ponerle otro de un panal. ¿Ya? Listo. Y no se olviden que la diapositiva principal, la carátula, también tiene que ir con animación. ¿Cuántas animaciones, cuántos objetos tengo aquí? Dos objetos, sí. ¿Qué son animaciones? Dos objetos. Volvamos al primero y vamos al segundo. Entonces, al momento de terminar, les va a quedar así, por favor, escuchen. Escuchen. Una vez que terminemos, va a quedar así. La vaca Nicolasa, presentado por, vamos a suponer que este trabajo me envía Damaris, presentado por Damaris Quiroz. Quinto B. Ya empezamos. Miren, pasó la primera transición. Empieza. Nicolás es una vaca alegre a la que no le gusta la lluvia, etcétera, etcétera. Y aparece la imagen. Vamos a la siguiente. Una transición. Y continúa. Es amiga de todos los animales. Y por último, vamos a la siguiente. Y aparece la última diapositiva. Me olvidé de ponerle aquí animaciones, por eso no me salía. Voy a ponerle animaciones rápidas. Ya, voy a ponerle rápido, rápido. Las animaciones no me demoró ni cinco segundos. Sí. Sí, ya se me está acabando la hora. Ya con esto termino. Y barrido. Y ahí sí, vamos de nuevo. Ahora sí, presentación completa. La vaca Nicolasa, presentado por Emily Vargas, vamos a suponer. Quinto B. Vamos, la primera diapositiva. Sale el texto. Sale la imagen. Transición. Sale el texto. Salen las imágenes. Transición. Sale el texto. Y la imagen. Fin de la presentación. Ya. Eso es lo que voy a revisar al...